Este viernes es un día señalado en rojo para el príncipe Alberto, que vive el día grande del Principado por primera vez separado de la princesa Charlene. A pesar de que ya anunciaron oficialmente que Charlene se ausentaría para recuperar la salud, la imagen del príncipe sin su esposa ha calado en la prensa internacional. A pesar de ello ha estado bien arropado por su familia y por supuesto por sus mellizos Jakes y Gabriela, quienes han aparecido en el patio de la residencia principesca, convirtiéndose en el foco de todas las miradas. La princesa regresaba el pasado 8 de noviembre al Principado tras pasar los últimos seis meses en Sudáfrica. Poco después, un comunicado oficial confirmaba que Charlene necesitaba un periodo de descanso y seguimiento, alejándose una vez más de la esfera mediática.